Así nos conocen quienes han pasado por aquí, quienes aún aprenden con nosotros y quienes siguen compartiendo nuestro propósito de formar buenos profesionales, pero sobre todo, buenos seres humanos. Creemos y nos apasiona la educación. Tenemos el privilegio y el orgullo de acompañar, impactar y transformar vidas de manera positiva. Buscamos oportunidades para que muchos logren sus sueños. Rompemos barreras, porque creemos que el acceso a la educación de calidad debe ser para todos. Soñamos, pero sobre todo, creamos futuros esperanzadores porque nos hemos dado la oportunidad de transformar significativamente nuestras vidas. Somos diferentes. Somos Poli. Somos país.